¿Ojo por ojo y diente por diente? Pues no lo sé señores, juzguen ustedes, ya que algunos medios aseguran que Geraldine Bazán le habría bajado el novio a Erika Buenfil, que además fue novio de Irina Baeva antes de empezar la relación con Gabriel Soto. Geraldine Bazán nos ha demostrado que puede pasar largas temporadas sola disfrutando de su soltería, pero recientemente nos deja saber que nunca es tarde para volver a amar, ya que se mostró feliz con un guapo actor encendiendo las alarmas de todos. Según un video reciente, el amor que existía entre Erika Buenfil y Emanuel Palomares ya habría quedado atrás, pues en un clip se puede ver al galán de telenovelas muy acaramelado con la actriz Geraldine Bazán. Y según el público, esto indicaría que la autodenominada reina del TikTok se volvería a quedar vestida y alborotada en cuestiones del amor. La vida amorosa de Geraldine Bazán ha sido la comidilla de algunos medios de comunicación. A pesar de ello, nunca ha confirmado de manera oficial haber iniciado una relación sentimental con alguien. No obstante, el video donde se le ve cariñosa con Palomares en el after party de los premios Platino se volvió tendencia y está dando de qué hablar. Es importante destacar que varias estrellas asistieron a dicho evento, por lo que presenciaron la química que irradiaba Emanuel y Geraldine. Mientras se regaba la noticia, muchos sacaron a relucir, la vez que Irina Baeva y Palomares vivieron un feliz e intenso romance que acabó en noviembre del 2016. Justo cuando la rusa empezaba las grabaciones vino El Amor, donde conoció a Gabriel Soto, y pues ahí Cupido hizo de las suyas. Sin embargo, el año pasado se dijo que la actriz le habría sido infiel a Gabriel Soto con el actor venezolano, y por eso habían terminado, pero como sabemos que El Amor mueve barreras, Gabriel Soto dejó todo a un lado y decidió seguir con sus planes de boda. Pero volviendo al tema principal, Emanuel Palomares y Geraldine Bazán ya habían protagonizado un encuentro similar donde casualmente bailaron, y fue a finales del 2022, en una emisión de Monce y Joy, ambos sacaron sus pasos prohibidos en pleno programa, cerrando con un beso. Revivamos el momento. Pero si comparamos ese video con el de este fin de semana, podemos notar que ahí se cose algo, pues justo en la parte donde la canción dice disfruta las cosas buenas que tiene la vida, Emanuel Palomares señala a Geraldine Bazán y la mira cariñosamente. Observen. ¿Será que Emanuel Palomares nos quiso decir que está disfrutando de las cosas buenas que le está dando la vida? Respóndenos en los comentarios. Y bueno mi gente, en otros temas te comento que Clara Chía decide vender la casa familiar donde Shakira pasó sus últimos 10 años. ¿Te lo perdiste? Aquí te dejo todos los detalles.